Los ciudadanos de Ramos Arispe han atendido el llamado del alcalde Chema Morales para cumplir con tiempo el pago del impuesto predial y aprovechar los descuentos que se ofrecen los tres primeros meses del año a los contribuyentes cumplidos. El tercerero municipal Jorge Soto señaló que se ha tenido un incremento importante comparado con el mismo mes del año pasado. Ha aumentado la recaudación en este tema, en lo que es el impuesto predial, en lo que en comparación al último año tenemos un incremento aproximado de entre el 10 y 15% con la promoción de 15% de descuento en el mes de enero, 10% en el mes de febrero y 5% en marzo. Sobre todo, pero también el siguiente estímulo de la rifa de la camioneta, una camioneta Trax, último modelo. La intención del alcalde es invertir todo lo que se recaude en materia del impuesto predial en las colonias, en los ejidos del municipio y yo creo que la gente lo ha habido reflejado en estos días que hemos tenido empezando la administración, pues han sido obras dedicadas obviamente a la ciudadanía. El funcionario municipal agregó que la meta de recaudar son 110 millones de pesos, por lo que para ofrecer un mejor servicio a los contribuyentes, los fines de semana del mes de enero serán ampliados los horarios de atención al público. Estos días llevamos ya un poquito más de 3 millones de pesos recaudados, en el tema prácticamente ha sido puro habitacional, faltan que lleguen las empresas, que es verdaderamente lo fuerte en este sentido. Estamos implementando que se abran las cajas los sábados, todos los sábados del mes de enero se van a abrir lo que es de 9 de la mañana a 1 de la tarde, para todas aquellas personas que no puedan venir por cuestiones de trabajo o algunas otras cuestiones, puedan venir el día sábado. También la intención del alcalde es, estamos trabajando ya en un proyecto para poder hacer probablemente pagos por SPAY, pagos en cajeros. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.